liturgia de las horas oración de la tarde vísperas miércoles de la sexta semana de pascua dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hoy rompe la clausura del surco empedernido el grano en él hundido por nuestra mano dura y hoy da su flor primera la rama sin pecado del árbol mutilado por nuestra mano fiera hoy triunfa el buen cordero que en esta tierra impía se dio con alegría por el rebaño entero y hoy junta su extraviada majada y la conduce al sitio en que reluce la luz resucitada hoy surge viva y fuerte segura y vencedora la vida que hasta ahora yacía en honda muerte y hoy alza del olvido sin fondo y de la nada al alma rescatada y al mundo redimido amén salmo 61 antífona no se turbe su corazón tan solo crean en mí aleluya solo en dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación solo él es mi roca y mi salvación mi alcázar no vacilaré hasta cuando arremeterán contra un hombre todos juntos para derribarlo como a una pared que cede o a una tapia ruinosa solo piensan en derribarme de mi altura y se complacen en la mentira con la boca bendicen con el corazón maldicen descansa solo en dios alma mía porque él es mi esperanza solo él es mi roca y mi salvación mi alcázar no vacilaré de dios viene mi salvación y mi gloria él es mi roca firme dios es mi refugio pueblo suyo confíen en él desahoguen ante él su corazón que dios es nuestro refugio los hombres no son más que un soplo los nobles son apariencia todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo no confíen en la opresión no pongan ilusiones en el robo y aunque crezcan sus riquezas no les den el corazón dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado que dios tiene el poder y el señor tiene la gracia que tú pagas a cada uno según sus obras gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no se turbe su corazón tan solo crean en mí aleluya salmo 66 antífona o dios que te laven los pueblos que se alegren por tu salvación aleluya el señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación o dios que te laven los pueblos que todos los pueblos te laven que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia riges los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra o dios que te laven los pueblos que todos los pueblos te laven la tierra ha dado su fruto nos bendice el señor nuestro dios que dios nos bendiga que lo teman hasta los confines del orbe gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o dios que te laven los pueblos que se alegren por tu salvación aleluya cántico de colosenses capítulo 1 antífona su resplandor eclipsa el cielo la tierra se llena de su alabanza aleluya damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén su resplandor eclipsa del cielo la tierra se llena de su alabanza aleluya lectura breve hebreos capítulo 7 jesús como permanece para siempre tiene un sacerdocio eterno de aquí que tiene poder para llevar a la salvación definitiva a cuantos por él se vayan acercando a dios porque vive para siempre para interceder por ellos y tal era precisamente el sumo sacerdote que nos convenía santo sin maldad sin mancha excluido del número de los pecadores y exaltado más alto que los cielos no tiene necesidad como los sumos sacerdotes de ofrecer víctimas cada día primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo esto lo hizo una vez por todas ofreciéndose a sí mismo responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya los discípulos se llenaron de alegría aleluya 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 al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya cántico evangélico antífona el espíritu me glorificará porque tomará de lo que es mío para dárselos a conocer aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el espíritu me glorificará porque tomará de lo que es mío para dárselos a conocer aleluya preces imploremos a dios padre que por la resurrección de su hijo de entre los muertos nos ha abierto el camino de la vida eterna y digámosle por la victoria de cristo salva señor a tus redimidos dios de nuestros padres que has glorificado a tu hijo jesús resucitándolo de entre los muertos convierte nuestros corazones para que vivamos la nueva vida de tu hijo resucitado por la victoria de cristo salva señor a tus redimidos tú que nos has devuelto al pastor y guardián de nuestras vidas cuando éramos ovejas descarriadas consérvanos en fidelidad a tu evangelio bajo la guía de los obispos de tu iglesia por la victoria de cristo salva señor a tus redimidos tú que elegiste a los primeros discípulos de tu hijo de entre el pueblo de israel revela a los hijos de este pueblo el cumplimiento de las promesas que hiciste a sus padres por la victoria de cristo salva señor a tus redimidos acuérdate señor de los huérfanos de las viudas de los esposos que viven separados y de todos nuestros hermanos abandonados y no permitas que vivan en la soledad los que fueron reconciliados por la muerte de tu hijo por la victoria de cristo salva señor a tus redimidos tú que llamaste a ti a esteban el cual confesó que jesús estaba a tu derecho Recibe a nuestros hermanos difuntos que esperaron tu venida en la fe y en el amor. Por la victoria de Cristo, salva, Señor, a tus redimidos. Digamos ahora todos juntos la oración que nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Concédenos, Señor, que así como ahora celebramos en la fe la gloriosa resurrección de tu Hijo Jesucristo, así también merezcamos regocijarnos con todos los santos, cuando vuelva a Él triunfalmente al fin de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.